Señor, hermoso e inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se separará Tu presencia está enciendor para mí Tu presencia está enciendor para mí Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón Me das tu gracia, me das tu gracia a un benedicto De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es enciendor para mí Por siempre, Señor, tu presencia es enciendor para mí Por tu presencia está enciendor, tu presencia es enciendor para mí Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es enciendor para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es enciendor para mí Oh Cristo, oh Cristo Tu presencia es enciendor para mí Oh Cristo, oh Cristo, oh Cristo Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará Y nada en este mundo saciará Jesús tu copa no se secará No se acabará Tu presencia es el cielo para mí Hermosa es tu presencia Tu presencia es el cielo para mí Yo por siempre Señor Tu presencia es el cielo para mí Señor tu presencia es el cielo para mí Y cantamos con tu presencia Tu presencia es el cielo para mí 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 Tu presencia es el cielo para mí